¡Ah! 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 Mis queridísimos residentes de internet, ya estamos en Los Cabos y bueno, ha sido una travesía muy interesante comenzamos con vuelos cancelados con regreso en el mismo aeropuerto tres veces bueno, fue toda una odisea y bueno, pero valió la pena hemos hecho un recorrido interesante y hoy ya estamos en Cabo San Lucas venimos a ver las ballenas ese es nuestro fin y les vamos a pasar muchos tips como los que a continuación van a ver ¿Estás tan emocionada de ver a las ballenas que se te olvidó todo, no? todo, 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 todo todo ¿Y si te trajiste un traje de baño? sí, junto a la cámara por si hay que meterse a grabar las reservas no traje la cámara de agua bueno amigos, lo que tenemos aquí es algo inusual para la gente que no estamos acostumbrados al mar una gasolinera ahí está la estación de servicio las lanchas se aparcan aquí ¿es una gasolinera? pues es como cargar con tu vehículo pero cargas aquí con tu lancha y bueno, pues estamos a punto de salir para el tema de las avistamientos de ballenas saludo para YouTube de aquí de Cabo San Lucas vengan a visitar bueno, ya estamos saliendo de esta marina con rumbo a los avistamientos de ballenas bueno, pues estamos en el sitio más emblemático me atrevería a decir es el famoso arco de los cabos aquí atrás de mí están los lobos marinos están ahorita nos vamos a acercar a ellos se está poniendo padre, vale la pena, vale la pena si vayan a los cabos es algo que no pueden dejar de hacer no es un zoológico, no es un parque acuático son los tesoros del pacífico mexicano en Cabo, en Cabo San Lucas aquí junto al arco tradicional esta hermosa roca con las focas y los leones marinos este es el límite donde termina el mar de Cortés y se mezcla con el océano pacífico mezcla de aguas si, ahorita se va a poner bueno el recorrido comienza a ponerse intenso cuando entramos a las aguas del pacífico la marea va a crecer y es mar abierto y bueno, venimos en una embarcación muy ligera con unos chalecos de protección la vica viene enterrada la vica tengo miedo tengo miedo tengo miedo la verdad nos la estamos pasando increíble los Cabos resultó ser un destino muy interesante la combinación del desierto con el mar es fenomenal ahorita estoy en la playa del divorcio y voy para la playa del amor el divorcio está en el pacífico la del amor así nomás girando es esta y es el Golfo de California nada más este pedazo de tierra nos divide es la punta más extrema de la península de California y exactamente detrás de estas rocas se encuentran los dos mares el mar de Cortés y el océano pacífico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues encontramos a las ballenas estamos en ruta ahora un poco desenfocado porque la verdad se está moviendo mucho el mar no me ha dado tiempo de enfocar pero ya lo tengo listo para ver hacia dónde encontremos a las ballenas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.